Ok, entonces ya después de la melodía a la mitad de la canción, lo único que está haciendo es los mismos adornos que escuchamos en la primera mitad. Es todo lo que está haciendo, nada más hay que... El fraseo es una parte muy importante de la canción, porque si lo tocas muy cuadrado, no le va a dar ese mismo sabor a la canción. Por ejemplo, si lo tocas así. Entonces hay que ponerle atención de cuántas notas suenan exactamente y dónde van. Y al final, te digo, es todo lo que va haciendo durante ya toda la canción. Vamos a escucharlo de la mitad para ir siguiéndola y que veas que es lo que ya es. No pasa que... No pasa que... Y otra vez la parte del medio. Entonces, lo que está haciendo es que esa parte antes de entrar en el coro, siempre toca eso. Y también, junto con el bajo sexto, es... Y termina con la melodía nada más. En la grabación se sigue repitiendo. Ya nada más el final iba bajando de volumen, pero la pueden terminar ahí nada más. O algo así. Y es todo lo que lleva a la canción. Te digo, nada más ponle atención a esos pequeños adornos que están haciendo el saxofón para que suene mejor. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!